Hoy más que nunca estamos orgullosos de lo que somos y del movimiento al que representamos. Estamos en Carapungo y se vive un ambiente de fiesta porque arranca en Tuchincha la filiación masiva. De la lista 5, la lista de Rafael Correa, la lista de la Revolución Ciudadana. Vamos a agrandar la familia de la ERC porque tú sabes que con la ERC estábamos mejor. Estamos todos afiliados masivamente al movimiento de la Revolución Ciudadana, al movimiento de Rafael Correa, de la lista de la Revolución Ciudadana.